Hola gente santo, bienvenidos a un nuevo video. El otro día en las redes sociales empezó a moverse una noticia que escandalizó a muchas personas y si se puede decir que mundialmente, y fue que un influencer transgénero llamado Oli Londomo, que más bien estaba en el proceso del cambio de sexo supuestamente decidió dejar todo atrás, abandonar ese camino que había tomado para querer parecerse a una estrella de K-pop simplemente decidió dejar todo eso y convertirse a Jesús. Entonces miremos esta noticia que causó un gran revuelo En el mundo uno de los casos más conocidos sobre influenciarse en medios digitales que han cambiado su apariencia por una diferente a su sexo biológico ha sido el de Oli Londo, quien con más de 30 operaciones estéticas quiso parecer una ida al capo hoy ha renunciado a ese estilo de vida tras encontrarse cara a cara con el amor de Dios Ojo, nos fueron poquitas, más de 30 operaciones vemos que esta persona, si una persona llega a ese punto es porque está decidida 100% centrada en su proceso y creo que antes de eso, esa persona tiene que tener un proceso grande de pensar en qué es lo que va a hacer entonces vemos que estaba bien decidido a lo que quería para su vida Oli London, quien es un influenzar británico de redes sociales como Instagram fue mundialmente conocido cuando se realizó alrededor de 32 cirugías plásticas desde 2013 debido a su gran obsesión por parecerse físicamente a la ida al coreano de BTS Jimin, su apariencia ya no volvió a ser la misma y cada vez se fue desviando a una identidad que era totalmente opuesta con la que nació, siendo modelo afeminado con cuerpo de hombre Ahora y después de tanto tiempo, decidió anunciar su destransición no solo física sino espiritual afirmando que había conocido a Dios y que por tal razón, conoció la verdad y encontraría la felicidad en ser como el Señor lo había creado De hecho, comencé a ir a la iglesia hace tres meses y ahora voy varias veces a la semana He estado leyendo la Biblia, he estado aprendiendo en línea y viendo vídeos de YouTube sobre las enseñanzas de Jesús y eso realmente me ayudó en mi destransición Bueno, vemos que él dice que este cambio de mentalidad llegó porque empezó a ir a la iglesia empezó a entender lo que Jesús hablaba, lo que la Biblia dice y vemos que esto es lo que lo ha convencido a él de decir Ey, esta manera en la que estoy llevando mi vida no es correcta y no quiero esto para mi vida Esto lo hace el Espíritu Santo Dice la palabra que él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio Este convencimiento no lo puede traer una persona, eso solamente lo hace Dios Y vemos que a él, Dios fue quien lo transformó Porque muchas veces queremos cambiar nosotros a las personas y no entendemos que no somos nosotros sino que es Dios el que cambia y lo estamos viendo Me hizo darme cuenta de que Dios me hizo de la manera en que lo hizo y debería seguir siendo quien soy Ser quien soy y encontrar la felicidad, expresó en una entrevista con CBN News London había viajado a Bangkok con la intención de colocarse implantes mamarios y cambiar su sexo biológico Lo cual detuvo cuando Dios comenzó a tratar con él y su corazón Ufff, vemos que Dios ya en el momento exacto Ya este hombre ya estaba en el punto donde lo próximo era cambiar sus genitales Ya él, miren que iba decidido ya Con esto digamos que es la etapa más complicada, la más difícil que creo que una persona debe pensar Porque ya es cambiarse sus genitales, bueno la apariencia de sus partes íntimas Entonces vemos que ya era un momento decisivo Y en ese momento en que ya está por tomar esa decisión Es que Dios aparece y le cambia por completo el panorama Eso lo hace Dios Entendiendo que era un gran error lo que estaba a punto de hacer Y que las decisiones que había tomado lo habían llevado a un punto tan alejado De lo que debía ser realmente Iba a la iglesia y pensaba ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón detrás de esto? ¿Dios me hizo como soy y no debería estar persiguiendo esto? Wow, tremendo el convencimiento que trae el Espíritu Santo Él se preguntaba ¿Por qué realmente estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás? Entonces él empezó a preguntarse ¿Por qué razón? O sea, ¿Qué lo incitaba él a hacer esas cosas? Y él reconoce que esas son cosas que el hombre no debería estar persiguiendo Y que si lo hace es porque hay algo detrás que está causando eso Miren el convencimiento que no fue que una persona le tuvo que decir Esto está mal, te vas a ir al infierno y nada de eso Dios mismo, la palabra Por eso hay que dar la palabra Ella va a hacer lo que tiene que hacer Dios dice que él envía la palabra y no vuelve vacía Ella hace lo que Dios le mandó a hacer No está bien, expresó Tan solo seis meses después de haber vivido como mujer Se encontraba en el punto firme de querer vivir como hombre Todo fue expuesto desde su canal de YouTube A quien ahora la comunidad LGBT ataca por reconocer a Dios Y advertir sobre el peligro de un cambio de sexo en niños que no tienen nada de conocimiento Estaba experimentando diforia de género y habría arruinado mi vida y sido muy infeliz Dijo en la entrevista Siendo este una de las figuras LGBT más reconocidas que ahora forma parte de quienes han decidido Destransicionar para hablar sobre la verdad de ese proceso Casi siento que el lobby trans se ha convertido en un culto Dejé la comunidad trans y de repente me atacan Tratan de deshumanizarme Me insultan en línea Me comparan con algunas personas horribles Vi un tuit que me comparaba con Hitler Pero sabes que lo ignoro y no le presto atención al odio Afirmó Ahora está enfocado en mostrarles a otros desde su experiencia Sobre los efectos terribles de un tratamiento transgénero en menores Y que todos conozcan que Dios los hizo naturalmente de una forma perfecta Solo quiero hablar porque hay muchas personas que están confundidas acerca de quienes son Solo quiero que las personas sean de la forma en que nacen De la forma en que Dios quiso Dijo Los niños no deberían estar en transición Eso es algo tremendo que es cierto está pasando Muchos padres que empiezan a incitarle O a tratar de meterle estos pensamientos a los pequeños Cuando están niños aún Y padres que si se han conocido casos de padres que han iniciado Una transición en sus hijos para cambiarlo De género Para cambiarle de apariencia física Siendo el niño solamente eso Un niño Y esas son cosas que tristemente pasan Es una realidad Y miren que eso pasa Y no se levanta la gente No se levanta ese montón de personas que quieren ser libres Y decidir por ellos mismos No se levantan a favor de los derechos de esos niños Que no están decidiendo por ellos Entonces creo que hay un poco de doble moral en eso Y aunque sabe de primera mano que la decisión que ha tomado no es fácil Asegura que es Dios quien lo está guiando Y ese mismo pensamiento y sentirlo comparte en todas sus redes sociales Colocando al Señor primero El cambio no siempre es fácil Me esfuerzo todos los días a través de Dios y la oración Para convertirme en una mejor persona Y concentrarme en difundir la luz y el mensaje de Dios en el mundo Todo lleva tiempo Por favor Denme la oportunidad de reformarme y ser una mejor persona Wow, creo que esto es muy importante Y es que él dice Me esfuerzo todos los días a través de Dios y la oración Y eso es lo que debemos hacer Con cualquier debilidad Cualquier pecado en el que estemos cayendo Es a través de Dios y la oración Y nuestro esfuerzo diario Que podremos vencer esas cosas Y otra frase que él dice Todo lleva su tiempo Denme la oportunidad de reformarme Y ser una mejor persona Todo cambio va a llevar su tiempo Pero es a través de la búsqueda de Dios A través de la oración De leer su palabra Que Dios nos va perfeccionando Nos va transicionando Nuestra forma de pensar Nuestra mente renovada Y entonces estaremos listos para llevar y difundir el mensaje de luz El mensaje de Dios al mundo entero Verdaderamente que este testimonio es muy impactante Y vemos que para Dios no hay nada imposible Estamos hablando de una de las figuras LGBT Que era más influyente mundialmente Y vemos como Dios llega Como Dios transforma Como Dios cambia Es Dios Es su Espíritu Santo Es la palabra la que nos limpia La que nos redargulle Nos hace reconocer nuestros errores Y nos hace querer volver a la luz de Cristo A la luz del Evangelio Entonces espero que esta noticia Te haya hecho saber Que Dios sigue obrando Dios sigue transformando Y el Evangelio se sigue expandiendo Si este video te gustó Deja tu opinión en los comentarios Compártelo con cualquier persona Que tú sepas que le puede hacer De ayuda a este mensaje Mi nombre es Wilton Martínez Sin más que decir Nos estamos viendo con otro video Nuevamente por aquí Que Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video